A sobra se publicó en el diario oficial La Gaceta la resolución que declara inconstitucional de origen las zonas de empleo y desarrollo sede. Posteriormente, miembros del oficialismo hondureño han solicitado hacer justicia contra quienes, a criterio de ellos, intentaron vender a pedazos el territorio. Sí, la verdad que hay que sentar un precedente contra aquellos que se atrevieron a atentar contra la soberanía nacional y hoy pues que ya hay una resolución de la Corte Suprema de Justicia, sí sería interesante ver cómo se puede sentar ese precedente que realmente garantice y que nadie a futuro se atreva a hacer este tipo de acciones que ponen en precario el territorio, nuestra soberanía como país. No obstante, a criterio de algunos actuales diputados, hablar de procesar a otros congresistas no representa una solución a la problemática, pues lo necesario es la generación de conciencia en las actitudes de los parlamentarios para evitar mismos escenarios a futuro. Se debe de tener algún tipo de responsabilidad a futuro, se debe de reflexionar, se debe de tomar algunas decisiones. Mire, hemos hablado de tantos aspectos se debe de tomar, hemos hablado de reformar la ley orgánica actual del Congreso Nacional que le da prácticamente poderes importantes al presidente del Congreso Nacional. Eso en su momento fue criticado y hoy pues no hemos logrado llegar a la reforma de esa ley orgánica y que es necesario. Es que es necesario debe de haber un balance dentro del pleno del Congreso Nacional y bueno, esperemos que esa sea una lección aprendida y que a futuro pues también una lección que no solo aprendan aquellos que en su momento votaron de esa manera, sino también aquellos que hoy somos diputados. El artículo 10 numeral A de la Ley Orgánica del Congreso Nacional define que cualquier acción desarrollada en el ejercicio de la misma no acarrea ningún tipo de responsabilidad penal, civil y administrativa a los diputados y diputadas que participen en dicho proceso parlamentario. No obstante, una distinta interpretación por parte de fiscales del Ministerio Público podría dar como resultado una acusación. Para ICN Noticias les ha informado Junior Rópez.